Lucas Papi, ¿las victorias en Gran Canaria son más poder físico o corporal? Los dos, los dos, porque tiene que haber físico, pero sin... ¿Mente o cuerpo? Sin la mente no hace nada. Sin mente no hace nada. Lo importante es físico porque tiene que ser fuerte, pero es aquí que se pasa todo. Pero si tú quieres dormir y duerme, no va. ¿Y cómo se duerme en un coche? Bien, bien. Al suelo también se duerme. Yo digo, si tengo un problema, me voy a dormir en un coche. No me lo aconseja, ¿no? Yo duermo al suelo. Sí, en el suelo, ¿no? Bueno, hay palabras de guagua que son muy bonitas. Sí. ¿Qué aprendiste de esa experiencia en el coche? ¿Qué aprendes? Se aprenden muchas cosas, son experiencias que son muy buenas, muy interesantes. Oye, ¿tú eres italiano? ¿Cuántos idiomas hablas? Yo hablo italiano, francés, un poco de español y un poco de inglés. ¿Qué? Gran Canaria, ¿este año también vas a ganar o no? ¿Cómo lo ves? Voy a terminar. Voy a terminar la carrera. Pero ganar no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Porque hay un montón de corredores, un buen corredor. ¿Qué es lo más importante para sobrepasar o correr esta maratón? Lo más importante es ser siempre atentivo al recorrido. Siempre atentivo porque es en navegación con GPS. Y lo más importante es siempre cuidar con la ruta porque es difícil. ¿Cuántas horas al día entrenas? Depende, depende. Antes de esta carrera, 5 o 10 horas cada día. ¿Cada día? Esta semana, sí. Semana pasada, sí. Si un día no puedes entrenar, el cuerpo te lo pide. Sí, sí. ¿Mucho? Un poco, sí. Un poco, ¿no? Sí. O sea, que es habitual. Sí. Yo tengo la fórmula 3M. Tres meses. 3M. ¿Tú crees que en tres meses se puede habituar el cuerpo a correr, a fumar, a dejar la droga? ¿En tres meses es posible o es poco? Pienso que es posible. Depende de la cabeza. Depende de cómo... De la mente. De la mente. Si tú quieres hacer algo, lo haces. Pero, tiene que... Yo dejé de fumar hace muchos años, solamente. Tres meses. Sí. Y nada. Cero de... ¿Es esto? No sé, no sé, nada. Lo importante es si tú lo quieres. Si tú no lo quieres, si tu cabeza no funciona bien, no te deja, tiene que, primera cosa y lo hago. Y lo otro. Muy bien. Pues, Lucas, muchas gracias por ser quien eres. Nada, muchas gracias. ¿Cambiarías tu vida o no? No. No. Pues, enhorabuena, seguir adelante y suerte en esta maratón y sobre todo en la maratón, en la maratón de la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias.